Televisión local de Miraflores Sevilla capital Televisión local de Miraflores Televisión local de Miraflores Televisión local de Miraflores Televisión local de Miraflores José Jerez García es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla desde 2004 y experto en ofimática y diseño gráfico ¡Gracias! 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 Hasta el domingo 7 de febrero, la exposición El Gran Silencio estará bien hasta en el centro andaluz de arte contemporáneo. La amuesta confronta obras contemporáneas frente a otras barrocas que estuvieron en el antiguo convento hasta la desamortización. El Gran Silencio hasta el 7 de febrero, en el centro andaluz de arte contemporáneo, el monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, Isla de la Cartuja. Visitas de martes a sábado de 11 a 21 horas, domingos y festivos de 11 a 15. Hasta el 29 de febrero podréis visitar en La Carbonaria, la exposición Mother Water. Se trata de obras de Elma Hatch, en un viaje sensorial de luz, agua, color y piel, navegando entre dos atmósferas, aire y agua. Según palabras de la autora, es una serie de fotografías que utiliza el fondo del mar como contexto, para llevar el respetador a acionar a atmósfera ingrávida, en la que los elementos, agua y aire, se confundem entre sí para crear nuevos espacios, donde lo mismo se puede flotar, volar o danzar, elaborando un lenguaje onírico de formas pictóricas, que ensalza la belleza de los cuerpos tatuados por la luz refletada sobre el agua. Mother Water, hasta el 29 de febrero, en la carbonaria, en la calle Levis. Hasta el domingo 6 de marzo permanecerá abierta la exposición Vestidos para Danzar, Fiesta y Devoción, de la Provincia de Huelva. Esto no es el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. El amuestra si exhiben trajes y audiovisuales de las danzas tradicionales de la Sierra Nubense y Pueblos del Andévalo. Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, en la Plaza América. Se puede visitar de martes a sábado, de Nueva, 19h30, domingos y vestidos, de Nueva, 15h30. Entrada gratuita. Hasta el domingo 3 de abril permanecerá abierta la exposición Las Mujeres en la Pré-Historia en el Museo Arqueológico de Sevilla. Se trata de una muestra temporal realizada por el Museo de Pré-Historia de Valencia, en el que se descubre el papel de la mujer en las sociedades prehistóricas, mostrando sus funciones, como eran las representaciones de figuras femeninas o los enterramentos. En Sevilla, los contenidos del Paleolítico y Neolítico Levantinos se han completado con otros de yacimientos cercanos, como Valencia de la Concepción o Castileja de Guzmán. Las Mujeres en la Pré-Historia. Hasta el 3 de abril. En el Museo Arqueológico de Sevilla, Plaza de América. Horarios de visitas de martes a sábados, 9h a 19h30. Domingos y festivos abiertos de 9h a 15h30. Hasta el domingo 17 de abril permanecerá abierta la exposición El Presente en el pasado. Esto en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Es una exhibición colectiva que confronta obras de artistas contemporáneos como Pilar Albarracín o António Tapiz, con barrocos como Pedro Duque y Cornejo. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, lo podré aquí encontrar en el Monastero de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, en la Isla de la Cartuja. Se puede visitar de martes a sábado, de 11h a 21h, domingos y festivos, de 11h a 15h. Hasta el 26 de mayo estará abierta a público la exposición El Último Viaje de la Fragasta Mercedes, La Razón Frente al Espolio. Esto en el Archivo General de Indias. Se trata de una muestra realizada conjuntamente por la Acción Cultural Española, el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Naval, y comisariada por Susana García Ramírez. En ellas se da a conocer la historia y la época del buque de la Armada Española, las causas de su hundimiento y el litigio con la empresa Odisey, para resaltar la importancia de proteger el patrimonio subaquático. El Último Viaje de la Fragasta Mercedes, a las 26 de mayo, en el Archivo de Indias, en la Avenida de la Constitución. Se puede visitar de lunes a sábados, 9h30 a 17h, domingos y festivos abiertos de 10h a 14h. Y hasta maio estará abierta al público en el Pabellón de la Navegación, la exposición temporal Rancés, Rey de Reyes. Nuestra organizada por Arme Gábar y el artista Ani Mostafa. O este último ha realizado las piezas que componen esta propuesta expositiva, en la que se puede ver una réplica de la fachada del Tempo de Nefertari, cuyo original fue construido por Lancés Segundo hasta más de 3 milenios. Nomás se podrá ver otra reproducción del Tempo de Abusimbel y reproducciones de más de 60 piezas de arte egipcio, como el sarcófago de oro de Tutankamón. Lancé a Fredreyes hasta maio de este año en el Pabellón de la Navegación, en la isla La Cartuja. Lancé a Fredreyes hasta maio de este año en la isla La Cartuja. Lancé a Fredreyes hasta maio de este año en el Pabellón de la Navegación, en la isla La Cartuja. Lancé a Fredreyes hasta maio de este año en la isla La Cartuja. Lancé a Fredreyes hasta maio de este año en la isla La Cartuja. Lancé a Fredreyes hasta maio de este año en la isla La Cartuja. Estamos donde tenemos que estar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.